a carrear mancos chingada madre que estamos haciendo aquí vamos a mi red vengan estúpidos que hacen aquí no es muy bueno es muy bueno hagamos el blog hagamos el blog que hacen el stream del quivo no se callan venga ayuda hagámoslo ya estamos aquí hagámoslo no mames adiós el stream el stream del quivo el stream del quivo he perdido el azul he perdido el rojo todo que equipo de mierda que equipo de shit todo para que el support se hicieron a kill que va falen como estas bien no lo voy a flamear yo lo cocheo lo cocheo me gusta me gusta eso que bueno eso básico W eso que buena que buena eso camine por ahí eso dos básicos no que vos dos básicos W dos básicos Q dos básicos mira cuánto que me hago el dragón y ese W vale verga eso W W que vos W W que vos eso W otra vez eso buenísima eso Q eso buena 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 Q que vos eso 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 a que viene ya pedazo de mierda la Hs 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 lo mato lo mato ahí fue ahí ya saben está vaqueando WQ W W W W let's go no coñero buena buena mala Q mala Q mala E porque porque todo mal todo mal pero porque está mal para que vean para que vean fue por el Graves no hay nada metase 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 ahí fue que pasa es que aquí está el Graves ahí está el Graves ahora si me meto no te digo ahí está su novia está su pinche novio fue fue a salvo creo que le llegan a este wey aquí lo cuida buena buena cuidado vale no viene nadie voy a voz voy a voz llego 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 es hacer W con Red Ward y se va a charet es tomar W ahí eso que te ríes fuera vamos pero pégale pendejo buena buena no sé muy poco qué tal itien mejor quiero badear Ah, QW No me dijiste eso, tú dijiste métete No me dijiste, ah, es como que baiteas Nada Es que en la mitad de la Q me iba a decir de vuelo así A ver qué tal estaban sus reflejos La matamos, la matamos La ultea, la ultea de una Buena Granitiza esa piroba ¿Qué? ¿Qué? Surrender Ese timo es una cagada Completa, men Hoy en el baño hice una cagadota Que se hizo jugador del hijo de Leggings y piqueo ese timo, men ¿Por qué pone un gozo ahí? ¿Quién va a ir allá, imbécil? ¿Quién va a ir allá? Solo tu puta madre Ven para allá Buena, quiero... No quiero eso, por... Con esta porquería Te toca sufrir, pa? Bro, no me deja comprar el ítem de soporte ¿Cómo se llama? Si el Popocatépetl cagara De ahí nació Miguel Queo, está chido tu soporte Que no sabes cuál es el ítem de soporte Ahí lo encontré Ya lo encontré No te burles Men, acabo de ver una partida de Viper jugando con Jin La acabo de grabar Y ahora veo el Jin del Kevo Ah, ahorita vas a ver Ahorita vas a ver ¿Qué haces? No Tiráselos a ellos No a mí ¿Qué haces? Voy, voy, voy Melito, dame velocidad Culón Ahí está Ahí está ¿Qué haces? No le di a la torre ¿Qué haces? ¡Oh, my God! ¡Este equipo es una mierda! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué le pasa al torre? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, venga! Fallen nos carrea Fallen nos carrea ¡No! ¡Y mi soporte! ¿Y ese murió? A de sedif, Miguel A de sedif Bro, pero ¿cómo te mueres? What the fuck? ¿Cómo te agarraron? Así pasa cuando tienes un mal ADC, Miguel No te preocupes ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahora sí, ahora sí, la estrategia! ¿Por qué Miguel está tan atrás? ¡A la Lux! ¡A la Lux! ¡Lo tengo! ¡Pégale, pégale! ¡Te la dejo! ¡No es cierto! Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Ah, nos vamos a recuperar, men! ¿Te imaginas que ganemos esto? Sí, le dije malo ¡A la verga! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo que ya gastaron todo! ¡Vamos, Kebo! ¡Buena! ¡Uy, perrito! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Que la matas! ¡No, no! ¡Ayúdalo! ¡La matas, la matas, bro! ¡No, no tengo, no tengo! ¡No tengo, no tengo! ¡La matas, estúpido! ¡Buena, Kebo! ¡Buena, Kebo! ¡Kebo! ¡Kebo, Kebo! La voz ya terminó de quitar el pick ¡Cuídale! ¡Los dos fallando todos, bro! ¡Ay, perro, es igual! ¡Dale, dale, dale! ¡Le doy una! ¡Buena, buena! ¡Soy muy bueno! ¡Vamos a tirar esta botley! ¡Lo matamos! ¿Qué que tenemos? ¡Espale! ¡Buena! ¡Ay, nice! ¡Que sufra ese pendejito! ¡Más respeto, ¿no? A quienes tengan... ¡Ándale, que sufra el no tener soporte! ¡Mierda, ya hubiéramos tirado bot, cabrón! ¿Qué vamos a tirar bot si íbamos dos bies? ¡Da igual! ¡Mira la torre, loco! ¡Sigan, sigan! ¡Nada, mes! ¡Ahí está el sumiadísimo! ¡Es que cuando yo estoy muerto, a este cabrón se le ocurre atinar algo, men! ¡No mames! ¡No puedes estar pendiente a ti todo el rato! ¡Sí, puedes! ¡Es más, ni siquiera estás al lado de mí, mamón! ¡Mira, a partir de ahora, al lado de mí! ¡Dale, dale! ¡Qué tóxica la quebrón! ¡Ah, la men! ¡No te puedo! ¡Deja de llorar, no pasó nada! ¡Vaquea! Deberías... Deberías hacer un video poniendo... ¡El Nisaster, hombre! ¡Jajajaja! ¡Ayúdame! 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 ¡Ya se murió! ¡Ya se murió, men! Yo tengo TP. Yo tengo 7 muertes. ¡Guardé aquí, animal! Men, lo peor de jugar soporte son los ADCs llorones, men. ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¡Uy, men! ¡Está Jimmy's Lord! ¡Corran, corran! ¡Ayúdame! ¡Está aquí le quito todas las... ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Buena, buena! Ganamos la Teamfight. ¡Ven! ¡Tú en esto de este, cabrón! ¿Qué estás hablando? ¡Estás saliendo de la base, animal! ¡Uy! ¡Galas al enemigo, men, no a mis minions! ¡Vision aquí! Los rincones donde nos puede alter Fidersills. ¡Esto! ¿Esperamos por la Lux? Bueno, voy a banear Grave. Creo, esa cosa está muy inmortal. ¡Ah, huevo! Le di el martill. ¡Ah! ¡Uy! ¡A la verga! ¡Acabemos, acabemos! Que si no ganamos ahorita, no vamos a ganar nunca. Ah, no, ya se termine. Ganamos, güey. ¡Muy fácil! ¡No ganes, no ganes, no ganes! ¡Déle, pélele! ¡Dame tu presencia, que tengo que mejorar mi score! ¿Cada player, el tiguerito? ¡Oye, un cal... ¡No! ¡What the fuck! ¡Muy, pero ¿cómo es que estás ahí? ¡A mí no salí en la portada, no me adesté! ¡Ganamos! El gran plan hicito, güey. Bueno, estuvo chido. De honor, mi soporte. Yo no le voy a dar honor a ese DC. ¡Te lo voy a dar honor a... ¡Nadie! 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 ¡Gracias!